Nos encontramos en la Villa Panamericana, donde está concentrada la Selección Nacional Dominicana Femenina. Hasta ahora hemos tenido una buena acogida, hay una buena recepción aquí en la Villa Panamericana. Las atletas están muy entusiasmadas, hay una buena disposición, un estado de ánimo para comenzar las competencias que arrancan el lunes. Hemos estado adaptándonos al clima, hemos estado practicando en el día de hoy y mañana, previo a las competencias que arrancan. Y lo que auguramos es que República Dominicana y el softball femenino deberá optar por una de las medallas. El color, naturalmente no lo podemos decir, pero debemos estar en el pleito por las medallas.